Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com y hoy quiero contarte un poquito por el proceso que estoy pasando y también la reflexión que esto me está dejando. Estoy en un punto tanto en mi vida como en mi negocio en el que quiero y necesito crecer en muchos sentidos. Las oportunidades están llegando para mí hay muchos proyectos en puerta, muchas cosas que hacer. Sin embargo, una de las cosas para las que yo he trabajado mucho es para estar en mi casa, tener muchas libertades, decidir desde dónde trabajo, cuándo trabajo, cómo trabajo y al mismo tiempo se están presentando todas estas oportunidades de crecer y las quiero tomar. Pero de alguna manera también da un poquito de miedo y no sé si necesariamente miedo, pero sí resistencia un poquito a dar ese paso o esos varios pasos y pensándolo un poquito, me imagino este escenario. Imagina que estoy tomado de la orilla de una alberca y del otro lado hay otra orilla, sin embargo yo no veía esa orilla porque estaba llena, no sé, había una niebla muy densa que no me dejaba ver lo que había del otro lado y yo estaba muy tranquilo o estoy muy tranquilo agarrado de esta orilla de la alberca. Sin embargo, esa niebla se despejó y de pronto estoy viendo que del otro lado hay una orilla, una orilla muy bonita que me llama mucho la atención y a la que quiero llegar. Sin embargo, para llegar a esa orilla lo que tengo que hacer son dos cosas. La primera es soltarme de la orilla en la que estoy y la segunda es nadar hacia la otra orilla y una vez que esté en la otra orilla voy a estar en un lugar en el que quiero estar. Esta analogía, si lo piensas, es por como pasamos en muchas situaciones y es esto de hacer lo que nos apasiona y de convertir nuestra pasión en un negocio. Estamos metidos en una zona de confort, en una situación que se nos hace cómoda, que no necesariamente es en donde queremos estar. Digo que muchos estamos jodidos, pero cómodos. No necesariamente es la situación ideal, pero es la situación que conocemos. Y del otro lado vemos una situación ideal, un lugar al que nos queremos mover en todos los sentidos. Pero movernos implica dos cosas. Soltar en donde estamos en este momento y trabajarle y dedicarle energía y recursos para llegar al otro lado. Se tiene que hacer, de alguna manera es un salto de fe en muchos sentidos y es también una cuestión de tener el apoyo necesario, la mentalidad necesaria, la estrategia necesaria para lograrlo. Tampoco se trata de hacerlo a lo borras, porque los resultados son muy probable que no sean los mejores, pero se trata así de hacerlo, de no dejar que ese espacio entre una orilla y la otra, ese espacio entre lo que queremos y donde estamos en este momento, se convierta en un bloqueo, en algo que no nos deje avanzar. Entonces, personalmente, estoy en el punto en el que voy a tomar la decisión de crecer y lo estoy haciendo, o ya la tomé. Y ahora viene la etapa en la que viene la estrategia, vienen las decisiones, viene el cómo hacerlo para seguir teniendo lo que más amo hacer, poder tener el tiempo de estar con mi familia, de seguir cambiando la vida de las personas a través de lo que hago, pero también crecer en muchos sentidos, llegar a más personas, llegar a más personas de manera diferente. Entonces, ¿qué te parece esta reflexión? Comparte, deja un comentario, me encantará saber en dónde estás tú en este momento, cuál es la orilla de la que estás agarrado o agarrada y cuál es esa otra orilla a la que quieres llegar. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!